Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr Sobrando en la tarde, irá por su cauce, morirá en el mar La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr Música Si has decidido sepultar nuestro amor Quisiera seguir ese sendero pero no puedo Quisiera seguir ese sendero pero no puedo Volver quisiera a besar esa flor La flor del alma con el rocío de tus amores La flor del alma con el rocío de tus amores Soy hijo de la ausencia Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Jairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair